Vamos a tener ahora un panel bíblico diseñado especialmente por ustedes y para ustedes. Así que vamos a contar hoy con la presencia de nuestro pastor, el pastor Alberto Rosario. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Vamos a pedirle que vaya pasando por aquí. También tenemos con nosotros a Wilfredo Jiménez. Vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso. ¿Dónde está Wilfredo? Viene por ahí. Y también tenemos a nuestra hermana, una de nuestras pastoras, la hermana Raquel Concepción. Ahora sí me voy a bajar por allá, en lo que ellos se van acomodando, para hacerles varias preguntitas. Vamos a ver qué ustedes pidieron. Bueno, jóvenes, ¿estamos preparados? ¿Y el panel está preparado? Yo les bendiga a todos. Se escuchan, vamos a verificar. Se escuchan. Se escuchan. Muy bien. Ok, vamos a comenzar nuestro panel bíblico. Vamos a hacerle las preguntas que ustedes mismos solicitaron. Vamos a comenzar. ¿Alguien quiere decir algo antes de comenzar? ¿O vamos al primer round? ¿Comenzamos? Vamos a comenzar. Vamos a hacer aquí la primera pregunta. Y esta pregunta se la vamos a dirigir a nuestro pastor, el hermano Alberto Rosario. Y dice, pastor, los tatuajes son pecados, sí o no, y por qué. Empezaron bravos en la pregunta. Yo quiero dejarles saber, jóvenes y los padres y todos los que están aquí, que Dios está buscando adoradores. Si yo preguntara qué es un adorador, usted me diría. Adoración significa estilo de vida. O sea, su estilo de vida, la forma en que usted decida vivir, puede agradar a Dios, puede beneficiarle a usted o puede perjudicarle. Y puede representar la voluntad de Dios. Fíjese que el ser cristiano no nos hace mecánicos. Dios nos dio una inteligencia, nos dio unas neuronas. Por eso estudiar es tan importante. Porque Dios está interesado en que usted tenga inteligencia, conocimiento y sabiduría. Y cuando usted toma una decisión, lo importante es que esté claro en por qué, cuál es adoración en espíritu y en verdad significa la actitud correcta y la motivación correcta. Esa pregunta, yo comenzaría cambiándosela por otra pregunta. ¿En qué te benefician los tatuajes? Es algo que tú haces de manera, puede ser de manera impulsiva para toda la vida. Para toda la vida. Si buscamos el origen de los tatuajes, pues obviamente hace más de cuatro mil años. Y muchos de los tatuajes comenzaron porque querían hacer una representación cultural. Otros lo hacían por, querían expresar su identidad. Freud especialmente dice que la persona que se tatúa quiere proyectar algo que en sí mismo no se siente suficiente. Y busca una distinción porque a través de esa marca alguien lo va a mirar y cuando lo vea quiere que eso que usted presenta, eso que usted quiere representar realmente lo representa a usted. Ahí es donde Pablo dice que todo me es lícito pero no todo me conviene. Hay preguntas que no tienen un sí y un no. Por ejemplo, hay cosas que tú sabes que no te convienen. Y si esa es tu experiencia, pues ir en contra de lo que te dice tu conciencia, de lo que te dice tu corazón, de lo que establece el propósito detrás de lo que hace, pues muchas veces usted debe optar por hacerlo o no hacerlo. Ejemplo, yo tengo un joven que no está en esta iglesia, se mudó a otro lugar por distancia, pero solamente se tatuó aquí en la mano, aquí, aquí, una I. Una I de, déjenme no decir el nombre por si lo conocen. Una I. Y por cierto, el que la tatuó no sabía nada de tatuaje, porque lo que hizo fue... Y sabe cuánto él ha luchado, inclusive él me pidió a mí ayuda económica, pastor, siempre que voy a atender a un paciente como enfermero, lo primero que me preguntan, ¿y qué es eso que tú tienes ahí? Bueno, en aquel momento, posiblemente, usted sabe que cuando uno es adolescente, yo por lo menos en mi libreta me gustaba escribir la A, y mientras más exótica, la R, las iniciales de mi nombre, y escribirlas en un papel se puede desechar, pero escribirla en la piel no. El origen del tatuaje, desde el punto de vista intelectual, también tiene que ver con frustraciones que podemos tener. Por ejemplo, un día una joven se tatuó una carabela en el brazo, yo le pregunté, ¿y cuál es el propósito? Y me dijo, ¿qué significaba la muerte de Cristo? Yo le dije, ¿en una carabela? Así que, si usted me pregunta a mí, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay muchas personas que hoy en día están pagando miles de dólares para removerse los tatuajes. Yo entiendo que si el tatuaje es lo que quiere representar tu identidad, tu identidad está en clara en Cristo. Si quieres representar una experiencia religiosa, la experiencia religiosa es tu vida cristiana. Si quieres establecer un amor apasionado, ¿verdad? Imagínese que yo me toque, yo tuve dos no viajantes que Bisma. Una se llamó Doris, imagínese que me he puesto Doris aquí y Mariluz aquí, y estoy casado con Bisma. En esta etapa juvenil, usted toma decisiones para toda la vida. Y yo entiendo, ¿verdad?, que categóricamente se habla de una mutilación, pero tampoco vamos a jugar a estirar el texto, a querer establecer que bíblicamente está prohibido cuando realmente se trata de otro asunto. ¿Cuál es la motivación de los que se tatúan? Es porque quieren representar alguna área de su vida, sea religiosa, sea política, sea, ¿verdad? Yo sé que Wilfredo puede aportar también sobre eso, porque lo escuché el otro día diciendo algunas cosas. Sí, también quisiera abundar, creo que dio la clave, que es cuál es la motivación, cuál es el propósito por el cual tú quieres hacer algo. ¿Es por la presión del grupo? ¿Es porque quieres representar algo que realmente no eres? Escuchaba yo a un psicólogo clínico que decía que él estaba en contra, y no es cristiano, o sea, un psicólogo que no es cristiano, y él decía, yo estoy en contra totalmente de los tatuajes de las personas porque él dice, no lo juzgo, pero personalmente pienso que si el tatuaje es algo que se queda en la piel, te quedará ahí por toda tu vida, a menos que ahora hay unas tecnologías nuevas que han surgido. Pero fuera de eso, él dice, si yo lo hago y cambio de parecer, ¿qué hago con el tatuaje? No me puedo ver al espejo. Entonces él hablaba de esa manera. Hay otras personas que han dicho el efecto nocivo que tiene en la salud, porque el tatuaje siempre el cuerpo lo va a ver como algo ajeno al cuerpo, y el sistema inmunológico siempre lo ataca. Es algo que siempre va a estar ahí. De hecho, lo que se ha podido desarrollar para borrar algunos tatuajes es precisamente utilizando esta técnica con un rayo láser para poderlo derretir y que el cuerpo siga atacándolo hasta que lo pueda borrar. O sea, no es que se lo aborren de un día para otro. Es un proceso que tiene que, para que el mismo cuerpo lo vaya sacando. O sea, que en términos médicos, psicológicos y todo eso, pues tiene unas connotaciones bien negativas. En adición a que verá su historia, la historia, como Pastor bien dice, a través de los miles de años que ha existido el concepto. Pero en muchas culturas lo que predominaba era marcar a las personas, particularmente los que estaban encarcelados, porque si se fugaban sabían que eran presos fugados. Y se utilizaba esa manera de marcarlo. O sea, que tiene unas connotaciones sociales bien negativas, que hoy en día la sociedad ha tratado de aceptar muchas cosas que realmente siempre se vieron como negativas. Cuidado, muchachos, que usted no esté tratando de ser algo que realmente se tenga que arrepentir después. Amén. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. Pregunta número dos, y esta va dirigida precisamente a Wilfredo. Ajá. Dice, ¿puedes disfrutar de las cosas que te gustan mientras le sirves a Dios? Ah, esta pregunta está buena. Está muy buena. Te voy a dar la respuesta rápida, como se dice en inglés, de short answer. Absolutamente. Puedes disfrutar de las cosas que te gustan mientras sirves a Dios. Ahora, vamos a hacer una salvedad. ¿Qué es lo que te gusta? Porque no todo lo que te gusta es conveniente. Y nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, nacemos con una tendencia a que si tú tratas de, y está comprobado psicológicamente, si tú tratas de complacer todos tus gustos, vas a la ruina. Te vas a descarrilar. Miren los niños. Si usted complace a un niño con todos los gustos que él quiere, no puedes. Tienes que enseñarlo y tienes que darle dirección y habrá cosas que va a tener que negarle para su propia conveniencia, ¿no? Entonces, en la Biblia, Pablo habla, como pasó el cito ahorita, de que en el romano, cuando Pablo dice, todo me es lícito. Ahora, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no voy a dejarme dominar de eso. O sea, la sociedad de hoy en día, somos esclavos del placer. La sociedad es esclava del placer. Todo lo que produzca placer lo quieran hacer. Sin embargo, no todo lo que produce placer, al final y al cabo, es conveniente para tu vida. Es edificante para tu vida. Todo lo contrario. A veces un rato de placer produce, hay un refrán en inglés que dice que un momento, un segundo en los labios, una vida, lo que pasa es que en inglés suena mejor, ¿verdad? El segundo en los labios, el I stand in the heat. Un segundo en los labios, toda una vida en la parte de abajo, ¿verdad? O sea que tenemos que entender qué es lo que te gusta. Ahora, en el Evangelio, escuche bien muchachos, en el Evangelio, Pablo dice que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. una de las cosas, unos beneficios de lo que tenemos del nuevo pacto con Dios, de lo que Dios está haciendo, es que quiere transformar tu vida. Y todas aquellas cosas que tus gustos, que son nocivos para tu vida, Dios los va a trabajar. Por eso quiero definir qué es lo que te gusta. Cuando somos libres en el Cristo, cuando Cristo nos ha libertado del poder del pecado, que significa vas a poder tomar decisiones sin presión de grupo. Vas a poder tomar decisiones libres de egoísmo, de envidia, de odio, porque Cristo te está libertando de ese poder. Entonces, vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Pregunta número tres y esta va dirigida a hermana Raquel Concepción. Pasa, Pablo. Quiero mencionarle que la Biblia dice alégrate joven en tu juventud, tome placer en los días de tu adolescencia y dice anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre toda cosa te juzgará Dios y quita de ti el enojo. Todos los que hemos sido jóvenes sabemos que bajo coraje, bajo rebeldía a la autoridad de los padres, hemos hecho cosas que luego arrastramos las consecuencias. ¿Verdad? Escuché hace un tiempo una joven vino y me dijo pastor, talentosa, usada por Dios, me dijo pastor, ¿por qué yo no he conseguido un buen hombre que me ame, que me respete y me valore? Y yo le dije porque tú no lo has hecho contigo misma. En una de esas aventuras tuvo sexo con un joven y el joven estaba enfermo y le mutiló el útero porque le dio una de esas enfermedades infecciosas que las terilizó. Y en un momento de placer, porque acuérdense que el placer cuando tú te sientes triste, cuando te sientes solo, cuando te sientes enojado, el placer funciona como una droga y por eso que dice alégrate, gózate, anda según la vista de tus ojos. Los jóvenes aquí saben que los prom, una de las cosas que está haciéndose de moda es que las muchachas aprovechan para perder la virginidad y hay cosas que en medio de la búsqueda de ese placer podemos cruzar líneas que nos marcan y nos destruyen para toda la vida. Por eso es que entonces, fíjense que Dios puso al hombre en el placer, tampoco vayan a pensar en un evangelio donde Dios no quiere placer, cuando Dios puso al hombre en Edén, lo puso, Edén significa placer y él te dio el olfato, él te dio el tacto, él te dio la vista, él te dio el gusto porque quieres que vives con placer, pero tienes que elegir si el placer es sano, es productivo o es destructivo. Así que, quería tocar ese puntito porque como pecar no duele, mire, cuando dos muchachos están teniendo sexo, lo menos que tienen es dolor, lo están disfrutando a cien, pero cuando la cinta de embarazo marca positivo, empezando sin haber terminado de estudiar, entonces el dolor dura para toda la vida, no por el hijo, sino porque todos sus planes es como si usted pudiera caminar en línea recta y lo ponen a caminar en jal de arriba todo el tiempo, hasta casi que se muera. Hasta ahí mi intervención. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, pregunta número tres y va dirigida a Raquel. ¿Qué tipo de amigos debo tener? Wow, eso es importantísimo. Tenemos amigos itinerantes, amigos de temporada, amigos casuales, personas con las que compartimos una soda, compartimos el cine, compartimos una salida, pero cuando tú vas a escoger un amigo, es como si fueras a escoger un hermano. Tienes que velar, estudiar a esa persona antes de ofrecerle, de darle secretos, antes de ir a una relación más íntima, yo te diría que tienes que velar que sea una persona que te respete, una persona que tenga tus valores y me explico, puede ser una gran persona, puede ser tremendo tipo, como ustedes dirían, tremenda tipa, pero si usted, ¿verdad? que le sirve al Señor, ve que es una chica que le encanta ir a los clubes los fines de semana, que le gusta tomar, que tiene una vida libertina, pues yo estaría recelosa, ¿verdad? de hacerla mi amiga, no es que no comparta, no es que habla con ella, no es que la desprecie, pero para ser mi amigo, una persona que va a ir a mi casa, que va a compartir mis gustos, que va a compartir mis conflictos, porque la vida está llena de conflictos, entonces una persona que te abandona al primer conflicto o se burla, pues hasta lo buscaste, allá tú, por ser tan sonza, por ser tan bobo, eso no es un amigo, un amigo es el que está contigo en los momentos difíciles, que aunque no diga una palabra, está ahí, que no te va a criticar, que no está buscando la oportunidad para mostrarte que lo que tú estás haciendo está feo, está mal, ¿sabes? Un amigo es alguien a quien tú le puedes abrir el alma y cuando estamos hablando de abrir el alma es lo más profundo, lo más honesto de ti, entonces pues tiene que ser una persona que cumpla con unos requisitos porque si no te vas a llevar tantas decepciones, tantos malos ratos, ¿verdad? Buscando gente que no, que no tiene tus valores, mira, él puede ser flemático, tú puedes ser sanguíneo, eso no tiene nada que ver, es que tengan valores, que cuando tú vayas a ver el fondo de esa persona, vayas a ver la esencia de esa persona, sea una persona que te diga, wow, vale la pena tener esta amistad, amistades que puedan perdurar toda la vida, como todos hemos tenido, ¿verdad? Amistades que han durado toda la vida, ¿sabes? Escoger un amigo, yo te diría que es tan importante como escoger una pareja porque es una persona que te va a evitar, ¿sabes? Vas a evitarte tantos problemas, lágrimas, decepciones, escogiendo un amigo correcto que vale la pena dedicarle tiempo a un buen escogido de un buen amigo. me gustaría añadir algo ahí también, que hay amistades que son tóxicas, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, como muy bien dice la hermana, debe ser una persona que tenga unos valores y que también te respete, hay amistades que son controladoras, tú tienes que ponerte la ropa que diga o que ella diga, tú tienes que vestir como ellos visten, tienes que comer lo que ellos comen, tienes que incluso tus opiniones no cuentan sino la de ellos. Cuando tú consigues una persona que te controla tu vida, mira, sal cogiendo esa amistad, es tóxico, eso te va a truncar la vida. Así que es bien importante a la hora de uno saber con quién uno, ¿verdad? Porque los amigos son apoyos, son personas que necesitamos, que se van a apoyar, que te van a ayudar en un momento dado, cuidado, que sea una persona que te respete y que te valore, no que te controle. Que guarde tus secretos, ¿sabes? Que no sea que esté velando lo más mínimo que te le diga para salir a contárselo a todo el mundo. O sea, un amigo es alguien de verdad, bien cercano al corazón y tenemos que fajarnos en buscar buenos amigos. Los hay. Lo importante es, jóvenes, que ustedes no se lancen en el primer barco que salga, ¿ves? Me refiero a que si usted está explorando un posible amigo, no le abra el corazón de inmediato, usted vaya estudiando a esa persona cómo reacciona ante los momentos difíciles, cómo se proyecta su admiración o su envidia, porque puede tener celos de ti. Tú vas a ir explorando poco a poco y la misma persona te va a ir diciendo y tú vas a ir entendiendo qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan y si es un amigo tóxico o un amigo inmaduro o una persona que es volátil, que es insegura, inestable, todas esas cosas me hacen pensar a mí que esta persona la puedo tener como amigo casual, pero no como un verdadero amigo. Sí. ¿Sabes que nosotros llamamos amigos a todos que podemos distinguir por el nombre? Hay conocidos, hay amistades, hay compañeros y amigos, la Biblia dice que hay amigos más que hermanos en tiempo de necesidad. El amigo obviamente usted tiene que saber qué puede aportar a su vida. Uno tiene muy pocos, yo tengo muy pocos amigos, puedo empezar a marcarlo con los dedos y me sobran, me sobran porque por lo que dijeron los que me antecedieron, el amigo tiene que contar con unas cualidades, la lealtad es importante, que no te metan problemas porque si anda en una mala conducta y lo coge en una redada, si tiene mala reputación, de ahí la sabiduría de ajíbaro, dime con quién andas y te diré quién eres. así que yo amo, aprecio y comparto con todo el mundo, tengo amistad con todo el mundo pero amistad a amigos es una distancia bien larga aunque suenen casi igual. Pregunta número 4 va dirigida a Wilfredo y dice ¿qué dice la Biblia sobre los evangelistas y los profetas y cómo estos pueden diferenciarse? Bueno, por los escritos de Pablo conocemos lo que es la iglesia y lo que es la organización de la iglesia y cómo una vez uno viene a Cristo y está dentro del reino de Dios el próximo paso es lo que se llama la iglesia que es la congregación del cuerpo de personas que creen lo mismo y se unen ¿verdad? Y dentro de ese ámbito que es la iglesia la Biblia habla de diferentes funciones dentro de la iglesia cada cual tiene una función algo que aportar para el bienestar de toda la iglesia de todo el cuerpo y Pablo en Efesios 4.11 pues hace un listado ¿verdad? de ciertos de esos oficios que incluye el evangelista y el profeta básicamente y vamos a definir bien lo que es la función de cada uno de ellos el evangelista es el hermano o es la persona que Dios le ha dado una gracia para llevar el mensaje de salvación a los perdidos es la persona que puede predicarle a la gente de afuera presentarle lo que Cristo hizo la obra de Cristo etc. Esa es la labor de evangelista llevar el mensaje del evangelio ahora el profeta se distinguen dos funciones de profeta el profeta en el antiguo testamento era el oráculo a falta de tener la palabra escrita a falta de tener el que las baterías están fallando pues en el antiguo testamento Dios usaba al profeta para llamar al pueblo a juicio el profeta lo que decía no es el profeta no es para predecir el futuro eso es como los astrólogos no 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 el profeta en el antiguo testamento lo que traía era el mensaje de la palabra de Dios a un pueblo que había abandonado la ley había abandonado la búsqueda de Dios y Dios le usaba al profeta para indicarle al pueblo lo que pasaría y era ya estaba profetizado ya estaba escrito en la ley recordaba al pueblo su condición en el nuevo testamento la biblia identifica profetas a aquellos hermanos en la iglesia que eran los que podían utilizarlo para consolar y edificar a la iglesia a diferencia del evangelista que le habla a la gente de afuera el profeta le habla a la gente de adentro y es el hombre que Dios usa o la mujer que Dios usa para edificar para consolar para que usted reciba una palabra de sabiduría una palabra de consuelo ok de hecho en Hechos capítulo 15 dice que Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras o sea que la función profética de Judas y Silas uno fue compañero de Pablo misionero era el de confirmar y consolar a la iglesia así que esas son las dos funciones que podemos ver cuál es más importante mire todas son importantes es como preguntar qué es más importante la nariz o el corazón o el hígado o el estómago todo es importante porque todo tiene una función y todos necesitamos de cada una de esas funciones así que el evangelista es importante pero también el profeta es importante uno tiene la labor hacia afuera el otro la labor es interna yo estoy viendo de aquí a muchos evangelistas y profetas cuantos saben que esa es la función primordial que yo le he dado a ustedes como jóvenes cuando la iglesia recibió el bautismo en el aposento alto la profecía era que profetizarán que soñarán sueños y verán visiones ¿cuántos tienen buenos sueños aquí? gracias por su entusiasmo mire aquí hay hoy Camila fue la que invitó a la joven Camila hizo una función de evangelista porque una de las funciones de evangelista es despertar la pasión en otros para conocer a Cristo pues cada vez que usted decide invitar a un joven se convierte en un evangelista todos aquí yo espero que este año sean buenos evangelistas porque en este año escolar conozca a un joven y lo invite ¿cuántos aquí van a ser evangelistas este año? lo que queda del año mire vamos a hacer algún ejercicio primero tenemos que ayudarlo levanten todos los que tienen mano una mano levanten todos los que tienen mano levanten una y diga conmigo diga conmigo seré evangelista este año si no entra por pasión entra por persecución ¿y qué es profetizar? mire cuando usted le dice a un joven se puede ser feliz sirviendo a Cristo eso es un algo que mide y comunica el corazón de Dios ¿cuántos saben que Dios quiere que tú estés alegre? ¿cuántos saben que Dios quiere que tú estés feliz? ¿cuántos saben que Dios la red de amor sol y todo el equipo queremos que usted esté divertido? ¿cuántos quieren de gusto divertirse? ¿cuántos quieren estar gozoso? ¿cuántos quieren andar excursional? ir de excursión ¿cuántos quieren ir de excursión con la iglesia? pues cuando ustedes vayan ahí vean el mar vean los montes vean la naturaleza que cuenta la gloria de Dios y usted dice ¿qué bello es eso? ¿sabe qué? usted está reconociendo la grandeza de Dios y expresándola hay un origen en el ministerio evangelístico profético que Burifedo trajo ¿verdad? él puso el fundamento del principio de la primera mención pero esto es tan sencillo sol no sé si fue que el orden de mis preguntas no es la mía pero una de las preguntas era ¿qué es el cielo? ¿verdad? sí ¿ah? ¿cómo es el cielo? sí ah ¿en el otro grupo de preguntas? ah pues yo tengo el que no es está bien no porque mire ¿cuántos están ¿cuántos están ahora mismo en el cielo? que no es la tienda que estaba en el pueblo ¿qué es el cielo? ¿qué es el cielo? vamos a ver alguien que me diga algo que estoy deseoso por invitarlo a comerse a darle una tarjeta para el muerte mira tengo aquí una tarjeta para el muerte un muerte en gratis mire que me ayuda a contestar que es el cielo pues se lo va a ganar ya por decir yo se lo ganó ya aunque no me conteste denle un fuerte aplauso ahí se acabó el culto ya Nacheli produjo toda la sabiduría que hace falta hoy mira este entregame la tarjeta no es que la mire es un muerte en gratis se crean que era gelado sol perdona que alterle el calendario pero es que ese es el privilegio de ser pastor usted puede mire mire jóvenes jóvenes oigan esto porque esto es bien importante el cielo es algo homoférico que usted vaya ¿verdad? el cielo es algo astronómico que es más allá que hace falta instrumento para verlo pero el tercer cielo es el lugar donde habita Dios Dios está aquí ¿cuántos creen que Dios está aquí? y si Dios el cielo es un lugar donde está Dios ¿estamos en el cielo? no porque Dios es omnipresente o sea ¿cómo es el cielo? y en el cielo ¿cuántos saben que ustedes son los materiales de la ciudad de Dios? ¿usted cree que Dios va a llevar para el cielo oro plata va a sacar minerales de la tierra para hacer un cielo o ustedes son los materiales de la ciudad de Dios? parte del edificio de Dios somos piedras vivas ustedes son piedras vivas parte del edificio de Dios que están siendo forjados labrados esculpidos así que cuando Pablo dijo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales jóvenes díganle que está a su lado ya estás en el cielo si estás en Cristo estás en el cielo y lo importante es saber que el cielo se está haciendo como ustedes mire ahora mismo aquí posiblemente Nacheli Nacheli mire Nacheli en el cielo puede ser que sea una perla ¿por qué Nacheli? veamos a ver si me trae decir por qué se hundió en el muerte porque ella ha tenido un proceso de sufrimiento y la perla se forma en el sufrimiento presión y temperatura presión y temperatura presión y temperatura es posible que déjeme ver aquí aquí en más que uno conoce el testimonio Eliezer posiblemente Eliezer sea esmeralda en el cielo o Onise ¿por qué? ¿por qué? porque él es bien talentoso pero Dios lo está puliendo le está quitando pedazos hasta perfeccionarlo por eso hay momentos que hay cosas que sufre yo solamente quiero dejarle a ustedes la idea que el cielo no es simplemente un lugar el cielo es una esfera donde Dios opera y ustedes son los materiales de la ciudad del Señor del edificio de Dios que es el cielo así que perdonen mi intervención si me hacen otra pregunta más me quedo con el culto próxima pregunta para Raquel ¿cómo escuchar la voz de Dios? mire lo primero que les quiero decir es que Dios tiene más anhelo de hablar con usted que usted de hablar con Dios él es el padre y su deseo es comunicarse con sus hijos lo segundo es que él siempre está hablando pero nosotros no tenemos la capacidad muchas veces de sintonizarnos a esa frecuencia ¿por qué? porque el alma está interviniendo constantemente con sus ruidos con sus preocupaciones con sus ansiedades con sus temores con sus protagonismos el alma está ahí ¿verdad? interfiriendo en esa frecuencia donde Dios se comunica Dios se comunica nuestro espíritu ¿ves? entonces hay muchas formas en que él habla puede hablarte especialmente a través de la palabra que esa palabra de Dios nunca pierde vigencia hay cosas que tú las lees 5, 10, 15 veces y a la 15 veces es que tú dices ¡wow! por fin entendí lo que quiere decir esto puede hablarte a través de personas que lo hemos visto personas que vienen y te dan un mensaje pueden hablarte a través de un mensaje el domingo quizás esa frase específica que dijo el pastor o el predicador fue la que contestó tu pregunta la que tú has venido preguntándole al Señor nos habla de forma audible no sé quienes han tenido esa oportunidad y ese privilegio yo lo he tenido de escuchar su voz audible donde tú estás tranquilamente haciendo algo y de momento escuchas ese susurro fuerte en tu espíritu que es algo diferente es algo que te trastoca es algo que te mueve es algo que tú nunca olvidas por ejemplo un día yo estoy frente a mi estufa preocupada por una situación de que no acababa de bajar un programa que habíamos grabado iba a interferir con el de la red de mujeres yo estaba con ese rollo ahí ay Dios mío entonces yo escucho la voz del Señor que me dice yo estoy trabajando en la cocina y dice haz tu trabajo con diligencia que del resultado yo soy quien me encargo yo lo escuché clarito hay preguntas que yo le he hecho al Señor toda la vida le he estado preguntando cosas y Él me las ha contestado no en el momento pero a veces al día siguiente a la semana siguiente entonces cómo escuchar la voz de Dios en lo que tú trabajas ese proceso de intimidad con Dios pues yo te diría que apartes tiempo para Él porque va a llegar un punto en que vas a conocer también la dinámica de escuchar la voz de Dios va a ser tan frecuente tan normal que tú lo vas a poder escuchar en medio del bullicio en medio de la multitud estés haciendo lo que estés haciendo vas a escuchar ese susurro en tu espíritu como si fuera un pensamiento bien fuerte que viene a romper que tú sabes que no salió de ti entonces que yo te aconsejaría para tú poder escuchar la voz de Dios necesitas intimar con el Señor para empezar y mucha gente piensa que irse a una esquina esconderse en un lugar a orar tiene que llevar la lista de todas las personas por las que tiene que orar tiene que llevar la lista de todas sus peticiones no si algo yo aprendí hace un tiempo atrás es que mi momento de intimidad con Dios de adoración es puro silencio yo llevo mi libreta mi biblia y estoy ahí en silencio adorando fluyendo alabanza de mis labios o de mi alma en silencio entonces tengo que dar el espacio para que él responda para que él se comunique y hay veces que no te comunica nada de momento ni siquiera sientes una emoción porque esto no es cuestión de emoción pero tú sabes que estás adorando y que va a llegar el punto en que él te va a contestar pues entonces mi recomendación es esa comienza a sacar esos espacios no sé quién hizo la pregunta pero se ve que está en una búsqueda comienza a sacar esos espacios privados con el Señor donde tú puedas apartarte donde tú puedas estar tranquilo sin celular sin mascota sin televisión y puedas adiestrarte en escuchar la voz de Dios y vas a empezar a escucharla y vas a empezar a reconocerla y va a llegar un punto en tu vida que va a ser algo tan normal tan cotidiano como si te hablara tu mamá como si te hablara tu papá y es algo hermoso porque entonces es un caminar juntos es un caminar juntos pero creo verdad que esa es la primera opción uno apartarse con el Señor buscar tener ese tiempo de búsqueda porque hablando de mil cosas atendiendo mil llamadas viendo televisión jugando con los perros quizás no la puedas escuchar de pronto porque tienes que adiestrarte tus oídos tienen que adiestrarse tus oídos espirituales adiestrarse para escuchar la voz de Dios oye que cuando habla es fuerte es contundente es una voz sonora una voz que tú sabes que no habló cualquier persona no sé si quieran añadir yo tenía también yo estaba marcando esta pregunta también así que pues fíjense si aportando a lo que dice la hermana yo creo que la pregunta es muy buena felicito el que la hizo creo que también es una pregunta que muchos creyentes tienen ahora yo tengo que hacerle una pregunta al que hizo la pregunta y la pregunta es ¿y para qué tú quieres escuchar la voz de Dios? porque muchos creen que si conocieran la voluntad de Dios o que Dios les hable es para no cometerían errores la vida sería más fácil lograrían nuestros sueños y metas si tan solamente Dios me dice lo que tengo que hacer eso lo busca la gente con la astrología ¿sí? pero ¿para qué tú quieres escuchar la voz de Dios? muchos buscan la voluntad de Dios para evitar tomar decisiones en la vida para no hacerse responsable de sus decisiones ¿es ese el propósito de que Dios quiere hablarnos? yo no creo que sea ese el propósito en la Biblia habla de que Dios ha hablado en muchas ocasiones y en esta ocasión dice el escritor de Hebreos no ha hablado por medio de su hijo hay muchas cosas en la Biblia que definen la voluntad de Dios claro hay como muy bien dice la hermana hay cosas etapas en la vida en momentos específicos que Dios puede darte una dirección Dios puede darte algo puede darte una palabra de consuelo puede darte una palabra de sabiduría importante en ese momento pero en general la voluntad de Dios está expresada en la Biblia por ejemplo miren esto Pablo dice en Colosenses 1.9 por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿para qué? para así poder andar como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios o sea que el aprender de Dios el aprender de su palabra es parte de su voluntad en otro momento Pablo escribe dice dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios en otras palabras que seas agradecido es parte de la voluntad de Dios tú no te lo mereces todo y cuando alguien hace algo por ti sea agradecido de hecho saben que en el nuevo pacto le servimos a Dios por agradecimiento no por lo que Dios va a hacer con nosotros es por lo que ya hizo entonces será una persona agradecida porque en este mundo mire que falta el agradecimiento saben en esta sociedad la gente piensa que todos se lo merecen y es como ellos digan cuando ellos digan y como ellos lo digan entonces esa falta de agradecimiento la Biblia dice la voluntad de Dios es que tú seas agradecido en todo da gracias a Dios en todo y finalmente dice Pablo Pedro dice esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis que haya la ignorancia de los hombres insensatos el jíbaro puertorriqueño dice haz bien sin mirar a quien en otras palabras quieres hacer la voluntad de Dios haz las cosas bien ser una persona nutritiva ser una persona agradecida ser una persona que busca el conocimiento de Dios y estás en la voluntad de Dios también yo creo que depende del llamado que tenga cada persona pienso yo del perfil como le digo yo psicológicamente pero no es eso es del llamado que tenga la persona por ejemplo en mi caso yo necesito escuchar la voz de Dios en mi vida por dos razones porque soy escritora y yo no puedo comunicar cualquier cosa cuando yo me meto a escribir un libro tiene que ser profundo profundo que Dios me dé que Dios me diga que Dios me confirme porque yo estoy comunicando cosas que pueden marcar la eternidad de un alma mire que importante yo lo siento entonces como consejera también porque hay cosas que yo puedo ver de alguien en consejería pero van más allá y tengo que pedirle a Dios que me diga por ejemplo yo tuve un caso y creo que con esto termino de contestar donde esta hermana tenía un esposo maltratante pero nadie lo podía creer porque era un buenazo de esos tipos que con todo el mundo tú sabes y un pana un tipo pana nadie podía entender los mismos pastores no podían creer y yo misma cuando me llegó el caso para consejería yo tú sabes lo dudé porque no como va a ser bueno cuando yo empiezo con la consejería con esta hermana que ella empieza a contarme a contarme a contarme a contarme las cosas y yo empiezo a profundizar con ella llega un punto que yo le digo wow señor yo necesito entender que está pasando aquí porque esto yo no le encuentro ni cabeza ni cola o sea había una cosa que yo no la podía entender y recuerdo muy bien que fregante mira en mi cocina donde más el señor me habla no sé si que pasó mucho tiempo en la cocina estando yo fregando unos platos en la cocina el señor me dice el problema fue su mamá él está despotricando esa no fue la palabra que usó él está proyectando en ella la ira con su madre porque su madre lo abandonó cuando yo indago y sigo indagando su mamá era esquizofrénica estaba empastillada todo el tiempo tirada en un sofá no atendía a ese niño entonces en la psiquis tierna de esa criatura él entendía que mamá lo abandonó que mamá no cuidó de él que mamá entonces el padre era un perla como decimos nosotros verdad un hombre mujeriego borrachón entonces ¿cómo se crió ese niño? pues obviamente no podía dar de lo que no tenía entonces esa ira que él tenía contra su mamá por el abandono la estaba vertiendo sobre ella y terminó en divorcio el asunto veis y hay muchos casos pero cuando todo depende de lo que tú tengas en tus manos porque no es lo mismo tú lanzarte con lo que ya yo conozco cuando tú dices quiero conocer tu corazón señor que tú estás pensando que tú opinas de esto la biblia dice en jeremías 33 3 se clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces y yo siempre estoy señor yo quiero todo todos los secretos tuyos yo los quiero dímelos todos les quiero decir con esto que lo anhelo en mi corazón y cuando tú lo anhelas de corazón de verdad cuando tú le das a Dios lo mejor de ti vas a recibir lo mejor de él no sé si alguien más quiere añadir pastor si mire han usado varios ejemplos acuérdense que el Espíritu Santo tiene varios dones está el don de profecía donde Dios te comunica algo que te aclara que pasó en el pasado algo que está pasando o algo que pasará está el don de ciencia que es donde Dios te da un conocimiento especial pero Dios habla con ustedes todos los días cuando usted va de rodillas y usted ha hecho algo malo siente una voz que le reclama que ore por eso señor mira tengo este problema estoy cayendo en esta tentación ese sentimiento es la voz de Dios porque cuando usted tiene a Dios en su corazón el Espíritu los redargulla de pecado de justicia y juicio y ese Dios hablando cualquiera aquí ¿cuántos aquí han recibido a Cristo como señor? Dios te está hablando todos los días todos los días cada vez que usted va a hacer algo que no es correcto y usted siente un tucutuco y siente un sustito porque esto que voy a hacer estoy desobedeciendo a papi y tú sabes que hay que obedecerlo ¿verdad? cuando usted va a desobedecer y oye una voz que dice estás de desobediencia esa es la voz de Dios porque la palabra tú la escribes en el corazón y Dios lo que usa para que tú entiendas lo que ya está dentro de ti por eso es importante que vengan a la escuela bíblica por eso es importante que canten ¿verdad? ahorita ¿qué cantábamos ahorita? ¿verdad? uno de los últimos cánticos ¿qué decíamos? danzando hay muchas cosas que usted está declarando que va a hacer en Dios y eso se convierte en la voz de Dios ahora que haya una intervención sobrenatural porque se activa el don de profecía el don de ciencia el don de sabiduría no confunda la manifestación de los dones con el trato diario y personal Dios contigo joven es más vamos a hacer otro ejercicio más ¿cuántos aquí han recibido al Señor en su vida? levante la manita pues con la mano ajiva diga conmigo yo escucho la voz de Dios amén próxima pregunta va dirigida a nuestro pastor ¿cómo dice la Biblia que debemos proceder ante un llamado de Dios? ¿cómo dice la Biblia que debemos proceder ante un llamado de Dios? es a mí otra vez bueno partiendo de Génesis ¿cuál fue la primera voz que se escuchó de Dios? creo que me queda otro aquí dígame la primera vez en la Biblia donde se escuchó la voz de Dios la primera vez en la Biblia donde registra que Dios habló eso es correcto pero hablándole al hombre perdóname que no fui la pregunta no fue ¿ah? ¿cómo fue? ¿qué le dijo? va bien va bien dale un poquito más vamos a meterte unos chitris fobosos ahí ¿qué fue lo que le dijo? es bien sencillito ¿está bien? ¿por qué? un aplauso fuerte aquí la primera vez que el hombre escuchó la voz de Dios dice Adán Adán ¿dónde estás? ¿y qué le dijo Adán? tuve miedo y me escondí pero eso ustedes no se lo van a decir dije no 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 tengas miedo Dios no tengas miedo porque no te tienes que esconder tuve miedo y me escondí usted va a encontrar en la Biblia cuando llamó Samuel Samuel y Samuel escuchaba la voz y yo no sabía y fue donde donde el Ile dijo cuando te di amen dile habla Jehová que tu siervo oye caín caín lo le preguntó a caín ¿dónde está tu hermano? dijo que caín lo que dijo fue ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? pero mira tienes una canta de bendición que también me queda una otra porque estaba por ahí ¿sabes? en la próxima escuela bíblica él va de nuevo en Chile ¿verdad? ellos saben que yo promovo el Morten yo soy el embajador nacional del Morten esa es otra pregunta caín ¿dónde está tu hermano? y si acaso soy guarda de mi hermano eso no pasa aquí ¿verdad que no? cuando 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 Samile cuando Samile le pregunta Samile este ¿dónde está se me olvidó tu nombre? la del lado ¿sí? Yonali cuando dicen Samile ¿dónde está Yonali? Samile no va a decir ¿acaso soy guarda de Samile? ella no va a decir eso ustedes son guardas el uno del otro cuando usted vea que uno falta usted no puede contestar como caín ¿acaso soy guarda yo de fulano? cuando tú escuchas la voz de Dios le tienes que decir déjeme aquí cuando Dios te está llamando es porque te está llamando cuenta porque él te dio un propósito él te dio una asignación él te dio un hacer y mientras no lo hagas vas a escuchar la voz de Dios llamándote cuando te quedas el viernes por allá este ¿cómo llaman eso? jangueándonos jangueándonos eso no lo hacen los jóvenes cuando te quedas distraído por allá y tú ves a alguien que pasa otro que también estaba distraído los dos dicen ajá nos fuiste al culto hoy esa es la voz Dios llamándolo diciéndole el próximo viernes no podemos faltar amén mira amado el problema es que la religión que pone esto tan complicado Dios es un Dios tan personal y tan simple que nos estamos perdiendo de vista que él es tan real como yo hablar con Raquel como mirarla y haber un diálogo Samuel lo llamaron M aquí Moisés Moisés quita la sandalía de tus pies cuando el Señor le dijo a Saulo 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 ¿sabe cuál fue la respuesta? ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? amén pregunto ¿tendrá otra tarjetita de Morten? yo estoy haciendo las preguntas en síntesis en resumen le estaba comentando a él debe ser la cotidianidad nuestra como creyente hablar con Dios todo el tiempo y escuchar su voz esta pregunta va dirigida ahora para Wilfredo está compuesta con varias preguntas pero son similares ¿cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿cómo puedo hablar en lengua? y si es obligatorio para poder ser un buen cristiano miren tenemos que hacer unas distinciones en términos teológicos ¿verdad? yo sé que el bautismo del Espíritu Santo y el hablar lenguas o lo que en teología no se sustenten por la palabra se llama glosolalia es un regalo de Dios para la iglesia el movimiento pentecostal en Puerto Rico pues la iglesia pentecostal ha sido una fuerte defensora de esto de este don de Dios para la iglesia y pero eso no te hace ni más acepto ni menos acepto ante Dios toda persona que ha venido a Cristo y es salvado por el Señor ha sido sellado por el medio del Espíritu Santo y tú eres propiedad de Dios tú le perteneces a Dios estás en el reino de Dios ahora el concepto del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar lenguas tiene un propósito tiene una función dentro del cuerpo de Cristo y entonces Pablo habla de esto en Corintio cuando le habla a la iglesia y les explicaba que por ejemplo el hablar lenguas es para la edificación tanto de la persona como de la iglesia y normalmente se daba el fenómeno de las lenguas junto con una interpretación porque si usted escucha a una persona hablar lenguas usted no sabe lo que está diciendo entonces es una cuestión más de este del que la persona tenga este poder y esta este disfrute de Dios de esa manera que no es la única todos nosotros de alguna manera u otra cuando sentimos el toque de Dios pasan muchas cosas hay gente que sale cogiendo brinca salta hay otros que se ponen como una piedra hay otros que empiezan a llorar hay otros que se empiezan a reír hay un sinnúmero de efectos ¿no? y de que la gente recibe cuando usted recibe ese toque de Dios ¿cómo puedes hacerlo? mira pídelo y anéralo búscalo pídelo a Dios con fe comunícate y Dios trabajará con tu casa amén ¿quién quiere aportar más? yo lo que puedo también añadir y el pastor corregirá si no no necesariamente si tú no hablas lenguas como mucha gente piensa piensan que no están sellados y eso no es así porque tú fuiste sellado en el momento que viniste al Señor que se manifiesten luego las lenguas que es algo precioso glorioso maravilloso dulce pues gloria a Dios búscalo anélalo pero no es que sea obligatorio para tú entrar al cielo yo no creo que el ladrón al lado de la cruz le dio tiempo de hablar lengua ni nada de eso ¿verdad? que no te sientas mal porque no has hablado lenguas como sé mucha gente que hasta se han apartado conozco el caso de una muchacha que ya estuvo tantos años pidiéndole a Dios que la bautizara que la bautizara terminó en el mundo parece que Dios sabía en su omnisciencia muchas cosas pero Dios conoce el corazón sí, exacto ¿por qué quería hablar lengua? tú sabes el Señor no se lo concedió y se fue para el mundo que no te sientas que no eres tan creyente como el que habla lenguas porque no es que sea obligatorio es glorioso y precioso que anheles eso ¿verdad? perdón han habido casos han habido casos sí en efecto de hecho si usted busca la historia de la iglesia ¿verdad? perdóname cuando usted busca la historia de la iglesia van a encontrar que el hablar lenguas y el bautismo del Espíritu Santo dejó de ser una señal en la iglesia por cientos y cientos de años de hecho hay un movimiento hay una escuela de interpretación dentro de la iglesia que se llama los cesacionistas donde ellos establecen que hay muchas cosas como por ejemplo el hablar lenguas y el bautismo del Espíritu Santo fueron cosas que cesaron que ya eso fue para la iglesia primitiva de hecho en la historia de la iglesia usted va a encontrar que no fue hasta el 1902 que comienzan a resurgir del Espíritu Santo del bautismo y el hablar lengua nuevamente o sea siglo XX comenzando el siglo XX ¿qué pasó con la gente en la edad media los reformadores toda esa gente que vivieron que realmente no hay registro de que ellos hablaron lengua sin embargo fueron gente de Dios personas que vivieron que creyeron en Dios y que ellos perdieron todo con tal de seguir a Dios pues entonces esto lo que nos refuerza es este concepto como bien dice la hermana es un regalo de Dios para su iglesia para los salvados usted es salvo para poder disfrutar de eso así que no es un requisito para ser salvo todo lo contrario todos los salvados pudieran disfrutar de ese don pero iba a decir algo ah pues mira ahora no son mortes ahora es juguete miren en Juan dice dice la palabra que Dios no da no da el espíritu por medida no podemos confundir la manifestación con la plenitud primero que Dios es uno es uno no podemos confundir que Dios es uno oye Israel tu Dios uno es Dios es espíritu ahora él se manifiesta cuando él da el espíritu sin medida pues primero esto vamos a poner que tú eres sellado para salvación ya tú recibiste la marca y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿entendió eso? luego ese mismo Señor ¿qué hace? te da dones dones del espíritu discernimiento lengua interpretación de lengua profecía ciencia y también te da dones de ministerio es el mismo espíritu dones de ministerio apóstol evangelista maestro pastor y luego te da dones de servicio dentro de ese ejercicio dentro de los dones del espíritu está el hablar lengua que es el idiomático que sigue siendo el mismo el idiomático sigue siendo la glosolalia y sigue siendo las lenguas que tienen interpretación pero sigue siendo el mismo espíritu entonces ¿qué es lo que usted necesita? recibir o manifestar hay creyentes que lo tienen todo cuando tú recibiste aquí tú recibiste todo tú lo que vas a expresar es la manifestación fíjese que hay personas que piensan que cuando van a hablar lengua se les va a trabar la lengua y por eso muchos hasta lo quieren enseñar a hablar lengua y aleluya aleluya hasta que se te quede la lengua ese no es el espíritu lo que las lenguas es que cuando tú no sabes cómo orar y le crees al espíritu que él puede interceder por ti él te da la lengua en tu cabeza en tu mente y tú las hablas pero no se te va a trabar la lengua lo único que te hace perder las facultades son los demonios pero el espíritu le va a dar capacidad así que usted tiene que entender pastor yo tengo el espíritu santo sí lo recibiste sin medida ahora tengo la opción cuál es la bendición de hablar lengua que el espíritu va a interceder por ti cosas que tú no sabes cuál es la bendición de hablar lengua e interpretarla que estás recibiendo mensajes indicados para edificación del cuerpo cuál es la ventaja del lengua que yo no hablo juso pero un día salgo hablando juso para hablar de uno que necesita conocer a Cristo que yo quiero que usted entienda joven porque cuando usted duda lo que impide la manifestación es la duda si usted cree que no lo tiene pues no lo va a manifestar porque cuando lo reciba lo niega obviamente por eso es que cuando Pablo le habla a los corintios dicen si vas a hablar el don de lengua que hay que interpretar si no hay que las interpretar quédate calladito si vas a hablar grosor alia para edificación edifícate en tu casa entonces el uso de los dones es lo que ha traído confusión a la iglesia pero oígame bien míreme bien joven míreme bien es más póngase en pie esta pregunta es medulada y casi para cejarla los adultos también póngase en pie yo dije joven yo soy un joven cargado con 63 años yo soy un joven cargado con 63 años mire joven si hay algo que le tiene que quedar claro 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 a uno que ha recibido a Cristo que usted recibió el Espíritu Santo ¿cuál es el testimonio que ese Espíritu está en ti? ahora estamos hablando de otra cosa ahora es el fruto el fruto hay gente que habla lengua pero no tiene fruto así que no sé de qué Espíritu soy Dios de hecho hay una pregunta creo que para la otra hay una pregunta para la otra sesión que dice ¿cómo sé si estoy salvo o no? sí pues entonces lo que yo quiero que usted entienda amado para que mire por eso es que es importante adorar ¿quién no cree en la manifestación del Espíritu? la carne el Espíritu está presto y la carne se resiste ¿qué usted debe hacer en un culto? yo veo jóvenes mire aquí vino un Dios joven que era visita y levantó las manos cejó los ojos lloró se movió ante la presencia del Señor porque él vino a adorar al Señor con toda su mente con todo su corazón con toda su alma y disfrutó la manifestación por eso cuando usted viene al culto y se queda distraído no es que el Espíritu no quiera vejamarse es que usted no le está dando salida por eso cuando usted viene al culto y usted levanta las manos se conecta al cántico alaba al Señor anhela Señor yo quiero sentir oiga y sentir no es que brinques y salte aunque yo brinco y salto cuando el gozo cuando yo le he hecho usted deja que hacerse al vaso se desborda el vaso pero no significa que no tiene presencia ahora nosotros entonces que debemos que hacer tú experimentas una paz tú experimentas una alegría un gozo recibes fuerza el Señor te santifica acuérdate que el Espíritu Santo ¿qué es lo que quiere? darte poder mira ahora que usted va para la escuela ustedes necesitan poder porque va a venir el bullying van a haber las tentaciones van a haber las dudas del profesor y el Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado de justicia y juicio y te va a decir esto que yo tengo no es emoción esto es relación con un Dios que amo amén es que era algo tuyo pero ya sabes que yo siempre terminé predicando puede sentarse que no es Gracias.